Spanish, beginner level 15 Por favor no olvides suscribirte y gustarte el video Mi café está muy caliente Mi café está muy caliente Mi bebida no está muy fría Mi bebida no está muy fría. Tus manzanas son rojas y muy dulces. Tus manzanas son rojas y muy dulces. Tus limones son muy dulces y muy dulces. Tus limones son amarillos y muy dulces. Tus limones son amarillos y muy dulces. Su carne es fresca. Su carne es fresca. Su sopa de pollo no es muy buena. Su sopa de pollo no es muy buena. Tu leche no es muy dulce. Tu leche no es ácida. Tu leche no es ácida. Sus frutas frescas y nueces son demasiado caras. Sus frutas frescas y nueces son demasiado caras. Son los plátanos y las uvas costosas frutas. Son los plátanos y las uvas costosas frutas. Este es un limón agrio. Este limón es agrio. Este es un limón agrio. Este limón es agrio. Este es un limón agrio. Este es un limón agrio. Este es un limón agrio. Esta es una bebida caliente. Esta bebida está caliente. Esta es una bebida caliente. Esta bebida está caliente. Este es un tomate rojo. Este tomate es rojo. Este es un tomate rojo. Este tomate es rojo. Este es un tomate rojo. Este tomate es rojo. Este tomate es rojo. Este es un tomate rojo. Este tomate es rojo. Eso es agua sucia. Que el agua está sucia. Eso es agua sucia. Que el agua está sucia. Este es un tomate rojo. Este tomate es muy bueno. Ese es un muy buen pescado. Ese pescado es muy bueno. Ese es un muy buen pescado. Ese pescado es muy bueno. Esa es una manzana muy dulce. Esa manzana es muy dulce. Esa es una manzana muy dulce. Esa manzana es muy dulce. Esa es una manzana muy dulce. Esa manzana es muy dulce. Esa manzana es muy dulce. Estas son las verduras hervidas. Estas verduras están hervidas. Estas son las verduras hervidas. Estas verduras están hervidas. Estas zeblitas son grandes. Estas cebollas son grandes. Estas cebollas grandes y blancas. Estas cebollas blancas son grandes. Esos son muy viejos, dulces de nuez. Esos caramelos de nuez son demasiado viejos. Esos son muy viejos, dulces de nuez. Esos caramelos de nuez son demasiado viejos. Esto es un poco de agua limpia y fresca. Esto es un poco de agua limpia y fresca. Esto es un poco de helado de chocolate. Esto es un poco de helado de chocolate. Esto es un poco de jugo de manzana dulce. Esto es un poco de jugo de manzana dulce. Esto es un poco de sopa de verduras caliente. Esta es una sopa de verduras caliente. Esta es una sopa de verduras caliente. Esto es un poco de coca-cola fría. Esto es un poco de coca-cola fría. Esta es una crema agriacara. Esta es una crema agriacara. Esto es una crema agriacara. ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? He is sad. He is not sad. Él está triste. Él no está triste. Él está triste. Él no está triste. Él no está triste. ¿Cuánto dinero es esto? Son veinte dólares. ¿Cuánto dinero es esto? Son veinte dólares. ¿Cuánto dinero es el queso de pimienta? El queso de pimienta es de cuatro dólares. ¿Cuánto es el queso de pimienta? Queso con pimienta es de cuatro pesos. ¿Cuánto es el queso de pimienta? El queso de pimienta es de cuatro pesos. ¿Cuánto dinero es el queso de pimienta? El queso de pimienta es de dos dólares. ¿Cuánto cuesta la mantequilla fresca? La mantequilla fresca es dos pesos. ¿Cuánto cuesta la mantequilla fresca? La mantequilla fresca es dos pesos. ¿Cuánto es el queso de pimienta? El queso de pimienta es de cuatro dólares. ¿Cuánto cuesta la carne y el arroz frito? Carne de res y arroz frito es de cuatro pesos. ¿Cuánto cuesta la carne y el arroz frito? Carne de res y arroz frito es de cuatro pesos. Su ropa es de Francia. Su ropa es de Francia. Todos los pollos son de huevos, pero no todos los huevos son de pollos. Todos los pollos son de huevos, pero no todos los huevos son de pollos. Todos los pollos son de huevos, pero no todos los huevos son de pollos. La parte de la mantequilla es del norte. ¿Cuánto cuesta la carne y el arroz frito? La parte superior del mapa está al norte. La parte superior del mapa está al norte. Este es un mapa de México. Este es un mapa de México. Este es un mapa de México. Texas está entre Florida y California. Texas está entre Florida y California. Texas está entre Florida y California. Mary is in London and John is also. Mary está en Londres y John también. Mary está en Londres y John también. Mary's friend is from China. La amiga de Mary es de China. La amiga de Mary es de China. Is today Thursday or Friday? Hoy es jueves o viernes. Hoy es jueves o viernes. You are very nervous tonight. Estás muy nerviosa esta noche. Hoy es martes y ayer fue lunes. Hoy es martes y ayer fue lunes. Hoy es martes y ayer fue lunes. The capital of Japan is Tokyo. What is the distance from Los Angeles to New York? What is the distance from Los Angeles to New York? ¿Cuál es la distancia de Los Angeles a Nueva York? ¿Cuál es la distancia de Los Angeles a Nueva York? La distancia de Los Angeles a Nueva York es de 2,794 millas. La distancia de Los Angeles a Nueva York es de 2,794 millas. La distancia de Los Angeles a Nueva York es de 2,794 millas. Germany is in the middle of Europe. The United States of America is a very big nation. Los Estados Unidos de América es una nación muy grande. Los Estados Unidos de América es una nación muy grande. What is the distance from one side of Canada to the other? ¿Cuál es la distancia de un lado de Canadá al otro? ¿Cuál es la distancia de un lado de Canadá al otro? South America is a continent. Sudamérica es un continente. Sudamérica es un continente. West Europe is cold in November. Europa Occidental hace frío en noviembre. Europa Occidental hace frío en noviembre.